Yo les estoy viendo a todos súper bien. ¡Chao, profe! ¿Por qué chao? ¿Por qué chao? No, hola, profe. Hola, profe. Yo todavía no me voy. Al revés. ¿Ya qué se va? Sí, Julissa es muy chistosa. Ya me estaba echando. Si quieren me voy. ¡Adiós! ¡Chao, Juli! ¡Chao, Juli! ¡Chao, Juli! ¡Adiós, Juli! ¡Adiós, Juli! ¡Adiós, Juli! ¡Profe, no le entiendo a Sara! ¿Qué necesita Sara? Tiene que transcribir. Tiene que transcribir el texto que está en el libro. Valeria Rojas, estoy en clase con los niños de primero. Ah, bueno, nosotros ya terminamos clase contigo. Valeria Rojas, estoy en clase. Vale, dale, concentra ahí también. Sonido. Sonido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ay, mejor dicho que me voy a transcribir, si! ¡Oiga! ¡Pregunta! ¡Yo puedo también! ¡Hola, brother! ¡Hola, pues! ¡Es como un primer respuesta, ¿qué? ¿Por qué no? ¡Lada! Gracias. Listo, ¿cómo van? Clarita va a dejar, ¿cómo van? Dime. Bien. Ah, bueno. ¿Cómo va, Juan Pablo? ¿Cómo están? Ay, todos me escuchan, es que se quedaron estáticos. Ok, gracias. Olvídalo, 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 olvídalo. Oye, pero no, ¿cómo hago para ti? No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Mira cómo es que voy. Muestra. Muestra. Espérate la botella. Oye, si es más chévere. Sí. Ok. Ahí ya lo estoy haciendo. Muy bien. Entonces sigue escribiendo así. Dale, continúa. Juan Pablo, ¿cómo vas? Ok. Ok. Ahí te leí los labios porque no me deja restablecerte el sonido. Laura, ¿cómo vas? Bien. Listo. ¿Necesitas ayuda en algo o va súper bien? No. Ana, Salomé, ¿cómo vas? Bien. Listo. Ok. Si necesitan ayuda, me dicen. Clarita, Luis, ¿cómo vas? Ahí te estoy viendo. Bien. Listo. Listo. Cuando quieran mostrarme algo, ustedes pueden compartirme su pantalla para yo irles revisando. ¿Listo? ¿Cómo? Ahí en la partecita ahí abajo hay una flechita verde que dice compartir pantalla. Y ahí le dan clic y seleccionan la pantalla que ustedes quieran compartir, que en este caso sería Word. ¿Listo? Voy, Juli. Espérame un segundo. Dime, Julieta. Dime, Julieta. Dile que te vas a compartir lo que yo. Te voy a compartir lo que yo. Ok. Muéstrame tu pantalla, Julieta. Pregúntale que si está viendo tu pantalla. Ahí si estás viendo mi pantalla. Sí, ahí la estoy viendo. Vas muy bien. Ahí va súper bien. Voy a dejar de... Gracias. Gracias. Listo. Ya dejamos de compartir. Ya. Sigue haciendo la tarea. Dime, Juan Pablo. Sigue haciendo, sigues bien. Ahí estoy viendo la tarea de Sara. Cuella. Muy bien. Ahí se ve un poquito borroso, pero ahí la estoy viendo. Eso es lo mismo. Estamos con la tarea de Sara. Listo. Pasa acá. Todavía no. Listo. Vamos aquí. Juan Pablo, activa tu sonido porque no me deja activarlo desde acá. Profeque, ¿cómo se hace para compartírtelo? ¿Hay que descargarlo, guardarlo? No. En la parte de abajo aparece una flechita verde que dice compartir pantalla. Ahí ustedes le dan clic y seleccionan la pantalla de Word y le dan compartir para que yo la pueda ver. ¿Por qué? Ah, ok. ¿Por qué? Gracias. No, no te pones. Me pican los pies. ¿Qué? Ahí dejamos de estar viendo la pantalla. Juan Pablo, empiezo a compartir mi pantalla. Ya. Listo. Ok. Dale, Juan Pablo. Ahí vas bien. ahí ya te lo habilité. Dime, Mariana, ¿qué me vas a decir? Ana me está compartiendo pantalla. Ok. Listo, ahí van súper bien. Aquí en este lado, en el primer puntico que pusieron, a New, va a un espacio. Entonces, para que lo vayan arreglando. ¿Listo? Aquí en este lado lo voy a marcar Aquí va un espacio Entonces lo vieron Para que lo vayan arreglando De Juan José Ya estoy viendo Mariana Me quería hablar, dime Mariana Nada ¿Nada? Listo Samuel, ¿cómo vas? Samuel, es solo risas Listo, voy a empezar ¿Qué es? Juan José, ¿me quieres decir algo, Juan José? No Ok Taliana ¿Cómo vas, Taliana? Bien Listo, cuando quieras compartirme tu pantalla La compartes, ¿bueno? Ok Como yo veo que están un poquito cansados Un poquito estresados ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a poner de pie Vamos a parar un segundito con nuestra actividad Y nos vamos a levantar Levántese La idea es que estiren sus músculos Estiren los huesitos Porque todo el día en esa posición Nos cansamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestras manos al frente Eso Y las vamos a sacudir Suave Todavía no tan rápido Suave Sacudimos nuestras manitos Samuel Ostina Estirame sus brazos Eso A los lados A los lados Y las vamos a hacer así como si fuéramos pajaritos Vamos a estirar nuestros músculos Suave No tan rápido Suavecito Eso Otra vez al frente Y vamos a mover solo nuestras muñecas Las muñecas en círculo Sara Alvis Estirame esos brazos Bien estirados Eso Y vamos a dar vuelticas a las muñecas Luego paramos Y bajamos suavemente nuestros brazos Ahora Lo que vamos a hacer es Nos vamos a tocar la puntica de nuestros pies Todos hacia abajo Abajo conmigo Abajo a tocarse la puntica del pie La puntica del pie La puntica del pie Y arriba suavecito Suave No tan rápido porque nos lastimamos Otra vez bajamos Suave Y nos tocamos la puntica de nuestro pie La puntica de nuestro pie Y subimos suavecito Ahora vamos a estirar nuestro brazo Vamos a estirar este brazo hacia allá Y con este lo vamos a sostener así Eso Muy bien Suavecito No tan duro No sean tan bruscos porque se lastiman Y bajamos suave Y con el otro brazo volvemos a hacer lo mismo Eso Muy bien Listo Ahora vamos a mover Nuestra cabecita De un lado Hacia el centro Y luego del centro al otro lado Al centro Al lado Al centro Al lado Y volvemos al centro Y ahora sí Nos vamos a sentar Y vamos a terminar Listo Terminó nuestro estiramiento Ahora sí A continuar la actividad Listo La idea es que nos estiremos Y nos relajemos Sara Dejar Continuemos con la actividad Sí señora Ok Lo que les digo Si no terminamos hoy No pasa nada Podemos terminar la siguiente clase Bueno Ay Juli Tiene la camisa Del año pasado Para el día De los grados Qué bonita Listo Cómo van Cuéntenme Cuéntenme Quién quiere hablar Cómo van Taliana Cómo va Bien Ok Tienes hambre Sarita Dejar Tranquilos Ya casi vamos A ir a almorzar Juan José Dale con la actividad Mariana Mariana Me está compartiendo Pantalla Ok Vamos a mirar Ok Aquí Esta palabra Va separada De la que viene Al ladito No 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 Gracias. Vamos a seguir revisando. ¿Listo? ¿Ya corregiste lo que te dije? Dale, corrígelo. Gracias. ¿Valentina, necesitas algo? Ayudita. Díganme qué pasó. Es que como no se puede utilizar los signos de coma ni nada, apóstrofes. Ah, no, lo dejan así. Yo estoy omitiendo porque estoy revisando. Cuando ustedes me comparten pantalla, estoy revisando la pantalla de ustedes más el texto. Y yo estoy omitiendo lo de los signos de interrogación. El único que sí tienen que hacer es el punto y la coma que yo a ellos ya les indicé dónde estaba el punto y la coma. Esos son los únicos signos que vamos a trabajar. Punto o coma. El signo de interrogación o las comillas arriba, esas no las vamos a utilizar todavía. El apóstrofe, eso es que contrae el apóstrofe. No, eso todavía no, no, señor. Listo. Listo. Dale, compárteme tu pantalla. Es la flecha, es la flechita, es esta. La flecha está ahí abajo, verde. Bien, ahí está. ¿Ya la viste? Sí, ahí ya lo estoy viendo. Ok, acá este ladito. No vamos a poner signos de interrogación, pero entonces traten de empezar en mayúsculas. Si el texto me indica, digamos acá esta letra, este it, este segundo it que está acá al lado, empieza en mayúscula. ¿Listo? Pero ahí vas bien, dale, Samuel. Camila, levantaste tu manito, dime. Vamos a compartir la pantalla. Es que voy a compartir, es que cómo se hace para que compartamos la pantalla desde un celular. Ah, ok. Si tienes abierto Zoom en tu celular, ahí se puede compartir la pantallita. Y si no, muéstrame lo como hicimos ahorita. Lo que pasa es que está trabajando desde mi celular. Ok. Desde el celular de la mamá. Yo no tengo Zoom. No, entonces lo que hicieron ahorita, ella me mostró el celular cerquita ahí a la cámara, así me lo pueden mostrar. Un poquitico más cerca. No lo pongas hacia arriba, sino como hacia abajito. O sea, voltear tu celular, es que lo tienes así, entonces ponlo así, más derechito para yo poder verlo. Ah, ok, ahora sí. Es que la letra, amigo, la puso muy chiquitica. No, tranquila, no te preocupes, igual ahí yo lo estoy viendo. Córrelo un poquito más hacia la izquierda, eso ahí. Ok, listo, Cami, dale, continúa, ahí lo estoy revisando. No se ve muy clarito, pero ahí lo que te estoy viendo, vas bien, ¿listo? Bueno. Bueno, sí, señora. Uy, que le está tan chiquitico. A ver, ahora seguimos. Aliana, muéstrame lo que llevas escrito, por favor. Yo estoy trabajando en el computador. Sí, pero muéstrame, puedes acercar el computador o compartirme la pantalla o desde donde te estoy viendo, acerca tu celular al computador para poder ver qué es lo que llevas. Ok. Samuel, me estás compartiendo pantalla. Ok, ahí. Ok, eso que te parece ahí de rojito y acá de azul es porque pusiste doble espacio en este lado. Pero lo que parece rojito lo vamos a dejar así en rojito. No significa que el texto está en inglés. Porque como ahí lo tienen activado en español, entonces reconoce que está mal escrito, pero es por lo que está en inglés. Aquí en este lado donde te señale es porque hay doble espacio. Recuerden que solo hacemos o oprimimos una vez la tecla de espacio. Dime, Samuel. Una pregunta, pero las comillas no las vamos a hacer, solo vamos a hacer las comillas que están abajito y el punto. Ah, ok. ¿Listo? ¿Tara Alvin? Tarita, todo está en mayúscula. Recuerda que estamos transcribiendo el texto y si está en mayúscula empezamos con mayúscula y lo siguiente, el texto debe ir en minúscula. Solo pongo mayúscula cuando me lo intenta. Hola, hola. Espera, Taliana. ¿Sara Alvin, me estás escuchando? Sara Alvin. Sara Alvin, ¿me escuchas? Recuerda que es transcripción del texto, entonces si hay mayúscula, es en mayúscula y cuando es minúscula lo pongo a minúscula. ¿Listo? Lo que llevas, déjalo así, pero lo que vas a continuar escribiendo, trata de respetar la mayúscula y la minúscula, para que no se vaya a perder tu trabajo. Dale. ¿Listo? Es que... ¿Tú me ibas a decir algo, Taliana? No. Ok. Aún no me has mostrado lo que llevas, Taliana. Tarita, déjame, ¿me quieres mostrar lo que llevas? ¿Cómo? Ok, en la parte de abajito donde estamos, en Zoom, hay una flechita verde. ¿Sí la ves? Ay, espérate. Tranquila. ¿Sí? No la veo. Ok, Taliana, no importa. Termina lo que estás haciendo entonces y luego me van mostrando la evidencia. Listo, me van a poner atención. Nos quedan 20 minuticos de clase y como ya veo algunos que están ahí como hago cesando, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar nuestra actividad, hola Isa, vamos a guardar nuestra actividad en Word para que no se nos vaya a perder nuestro trabajo. Entonces, primero lo voy a hacer yo para que ustedes miren cómo vamos a guardar nuestra actividad y no se nos pierda nuestro trabajo. Entonces, les voy a compartir pantalla en Word. ¿Ya todos ven la pantalla de Word? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces, en la parte de arriba, aquí donde estoy señalando con mi mouse, está archivo. Le voy a dar clic ahí, archivo, y se va a abrir una ventanita. Entonces, voy a bajar aquí donde dice guardar como para guardar mi actividad. Entonces, le voy a dar clic. A algunos les va a aparecer así, como les aparece en el mío, y a otros les va a aparecer de una vez una ventanita emergente para darle guardar. Entonces, yo le voy a dar acá y me va a aparecer esta ventana. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escoger acá en la carpeta de documentos o en escritorio para que sea más de más fácil acceso. Y le voy a poner el nombre. Entonces, voy a ponerle el nombre a mi trabajo. Entonces, el mío se va a llamar Loren Ramos, clase de tecnología. Ahí le voy a dar en... ¿Dónde me selecciona? Díganme, ¿quién me está hablando? Yo. ¿Juan Pablo? Dime, Juan Pablo. Yo ya lo guardé. ¿Qué te las haré? Ok, para los otros amigos. Entonces, ahí dice nombre y archivo y se me pone así de azul. No, no, es que es para guardar. Se me pone así azul. Entonces, yo le voy a poner mi nombre, clase de tecnología y al final le voy a dar guardar. Y automáticamente eso me va a guardar. Y así es como guardamos nuestra actividad para que no se nos pierda y continuar la próxima clase. ¿Listo? Me van avisando, levantando la manito, ¿quién ya guardó? ¿Juan Pablo ya guardó? Samuel ya guardó. Taliana ya guardó. Julio ya guardado. Darita, pues ya guardó. Juan José ya guardó. Dana, ¿ya guardaste? Mira acá. Dale acá. Ahí. ¿Qué? Dime, Camila. Ah, ¿quién ya está? Mira. ¿Quién guardar? No. ¿Guardar cómo viene? ¿Guardar? ¿Cómo lo vas a guardar? ¿Cómo lo vas a guardar? Ah, ¿te lo has guardado? Con Camila vamos a guardar diferente. Entonces, ¿cómo vamos a guardar con Camila? Listo. Ya. Entonces, como tú lo estás haciendo desde el celular de tu abuelita, entonces, ¿qué es lo que vamos? Espérame, Julio, ya te doy la palabra. ¿Vas a darle pantallazo a lo que llevas? ¿Sí saben darle pantallazo con el celular? Sí, ya. Le dan pantallazo con el celular y guardan el pantallazo que automáticamente guardaba en el celular como si fuera una fotito. Para cuando ella vuelva a la siguiente clase de tecnología, abrimos la foto, vemos desde dónde escribiste y empiezas a escribir dónde quedaste. No desde el principio, sino dónde quedaste. ¿Listo? Y en vez ya guardo el archivo. Julio, ya lo guardo. Sí, señor. Yo ya. Listo. María Naya. Yo ya. Listo. Sara, ¿sabes ya guardaste tu documento? Aproximadamente, ya lo vemos que ya. Ya. Ahora sí. Sí, señora. Listo, ok. Daliana, sacate el dedo de la nariz. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, entonces? Lo que vamos a hacer es, ya acabamos nuestra clase por hoy, vamos a descansar, vamos a tomar nuestro almuerzo en familia. Muchas gracias por participar de la clase. Espero que les haya quedado claro. Igual la siguiente clase seguimos practicando. Au, bye, hell are you. Quiero mucho, nos vemos. Au, uh, bye, hell are you. No tenemos clase de inglés a las 7. Porfa, sean muy puntuales. Mañana clase de inglés a las 7. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Sí, claro. Quiero mucho. Nos vemos mañana. Bueno, sí, señora. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.